Bueno, este centro se especializa en lo que es introducción y saneamiento de variedades de cítricos con fines comerciales y también con fines de colección. Esto último con fines de colección porque desde esta experimental y desde este centro se resguardan actualmente 227 variedades de cítricos saneadas. Incluye todo lo que es mandarinas, naranjas, limones, pomelos, cuncuas, otros cultivares que son con fines ornamentales. Y bueno, esta colección de variedades tiene la peculiaridad de que, como dije anteriormente, son saneadas. Eso implica que están libres de virus y bacterias que circulan por el sistema vascular de las plantas cítricas y son justamente estos patógenos los que son de peligro de transmisión vía propagación agámica. En este caso, vía utilización de yemas, que es el método de multiplicación para lograr plantas cítricas. Esta colección se vino formando desde el año 85 en adelante en esta experimental y bueno, asciende hoy en día, como dije, a 227 variedades. Dentro de esas 227 variedades, quiero rescatar que no todas actualmente se están multiplicando en Argentina. Desde este centro se están multiplicando 53 variedades con fines comerciales, que son los que llamamos variedades certificadas por Inase. De esas 227, 53, que incluyen mayoritariamente naranjas, mandarinas, que son hoy en día los grupos de variedades más plantadas en la región del NEA. La mayoría de esas 53 variedades corresponden a esos dos grupos. Luego hay algunos limones, pomelos y algunos portingertos. Esas sí están inscriptas en Inase y se multiplican en el campo del alambrado, que es un campo anexo que tiene la experimental de Concordia, encargado de hacer la parte de yemas de preincremento e incremento, que es lo que se vende a los viveros de todo el país, a los viveros inscriptos en Inase, para poder hacer las plantas certificadas de cítrico. Lo más importante de mantener un banco de germoplasma de esta categoría es que hoy en día en el país hay dos lugares nomás que tienen banco de germoplasma de estas características. El nuestro es el más grande, acá el de la región del NEA, que corresponde a la experimental de Concordia. Y luego el otro está en Obispo Colombre, Tucumán. Lo importante es que ante una catástrofe de la citricultura, como puede ser el HLV, que se tenga que erradicar muchas plantaciones cítricas y se tenga que volver a comenzar. Se tiene la seguridad, desde esta experimental, desde este banco de germoplasma, se dispone de toda la variabilidad de cítricos que comenté, en total 227 variedades, que están libres de HLV como de virus y bacterias, en aislamiento hace más de 30 años. Y es la mayor garantía sanitaria para volver a empezar con una citricultura limpia.